¡Que se escuche! ¡A Marrais! Me dé la mano ¡Sátira! ¡Cissa, a esa hora! ¡Eso su hijo! ¡Sátira! ¡Zátira! ¡Salte! Salte, salte, dale la vuelta, boxeada. Toca, toca primero. ... ... ... Necesiona, rebata el trámulo. ... ¡En tres! ¡En tres! ¡Me gusta más, más! ¡La acción a la movilidad! ¡Siempre trae de la lucha! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Venga Mayeli! ¡Mayeli está de regreso! ¡Venga Mayeli! ¡Venga Mayeli! ¡Bravo! 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 ¡Venga Mayeli contigo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No ganaste Mayeli! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Arriba Mayeli! ¡Arriba! ¡Bravo Mayeli! Buenos días y caballeros, antes de ir a las tarjetas, les pido un fuerte aplauso para estas dos grandes guerreras. ¡Bien! ¡Estás de regreso Mayeli! ¡Bien! Las tarjetas dicen de la siguiente manera. El juez Julio Ortega califica la pelea 79 a 73. Los jueces Gonzalo Vivar y Marco Valverde califican la pelea de la misma manera. 78 a 74 en favor a la ganadora por decisión unánime... la crema対 crime de los more Janos textos... ¡Mirei, Miami, Miami! ¡Bien, Miami, Miami! ¡Bien, Miami! ¡Bien, Miami, 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 Miami! ¡Biclando mérica por decir personajes destvinidos! En mi video de todas quieres que… ¡Gracias!